A 11 años del asesinato de la ex dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino Mesino, familiares y organizaciones sociales exigieron justicia porque hasta el momento no se ven avances en el caso. Mesino Mesino fue recordada con un homenaje debajo del puente de Mezcaltepec, que hoy lleva su nombre, donde fue asesinada cuando realizaba trabajo social comunitario, donde atendía un comedor para personas que realizaban trabajo para restablecer un paso provisional por los años que dejó la tormenta Ingrid y Manuel, dejando incomunicada a la sierra de Piedela Cuesta. Rocío Mesino fue asesinada por dos hombres frente a los trabajadores y personas que ahí se encontraban. En el lugar, a 11 años, sus familiares señalaron que han presentado pruebas de los presuntos asesinos y no hay un avance importante. Piden que el nuevo gobierno federal declara a Shein Van Pauldo para el investigamiento contra las mujeres dirigentes de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y presas políticas. La presidenta también dijo en su discurso que no llegaba sola, que llegábamos todas. Es por ello que como organización campesina le manifestamos que sí, que si llegamos todas, nosotros como familiares y compañeras de Rocío Mesino queremos justicia. Queremos justicia para todas las compañeras asesinadas, desaparecidas y presas, finalmente en el marco y onceavo aniversario del asesinato extrajudicial de Rocío Mesino. Desde este sitio, por la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición, exigimos verdad, justicia por el asesinato de Rocío Mesino. En el lugar se depositó una ofrenda floral. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.